Bueno, ahí estamos entrando en ambiente, ahora sí estamos con Libertad Musical, la agrupación que se ha creado aquí en el Centro Penitenciario con Privados de la Libertad. Y por supuesto, el apoyo que brindamos desde el Sena de Pitalito. ¡Ahí vamos, cita! ¡Báilalo, báilalo bien rico! ¡Claro con ustedes! ¡Libertad Musical! ¡Ahí vamos, cita! ¡Claro que sí! ¡Buenos hijos, ricos! ¡Va, va, va! ¡Como seco, cita, grimal! ¡Cin mi piel, cigarro, sabe la verdad! ¡Como matos de dolores! ¡Que mi piel, cigarro, sabe la verdad! ¡Copite vino que quita las penas! ¡Traguito bueno para los amores! ¡Copite vino porque estás conmigo! ¡Si ya en mi vida ya existe enamoré! ¡Ja! ¡Oh, va! ¡Claro que sí! ¡Aíla, lomacita! ¡Con pie! Sin pedirte nada, me entregué mi amore Y ahora que te maneja, no hay ningún riesgo Lloras corazón, te tocó perder Y tendrás que llorar Y tendrás que llorar Y tendrás que llorar Yo no sé qué hacer Con este dolor De lo que ha dejado Tú al partir Sé que sufriré Sé que lloraré Pero en mi pecho Ya no habrá rencor ¿Con quién? ¡Riversa, música! ¡Vaya! Juegas con mi amor Oh, cariño y fiel Lavando una herida en el corazón Juegas con mi amor Oh, cariño y fiel Lavando una herida en el corazón Juegas con mi amor Oh, cariño y fiel Lavando una herida en el corazón Juegas con mi amor Juegas con mi amor Oh, cariño y fiel Lavando una herida en el corazón